Un convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha ha permitido que durante los últimos meses se realice un estudio arqueológico del paraje conocido como Piedrola, en el que se conocen asentamientos humanos al menos desde época ibérica. Se ha observado por expertos todos los tipos que había allí, recogidas de materiales, identificación de zonas, asentamientos, y también identificación de culturas que han utilizado este paraje durante toda la historia. El resultado, como ya presumíamos al principio, ha sido un resultado magnífico. La excavación, que será presentada próximamente de manera más exhaustiva, ha constatado la presencia de estructuras romanas y árabes, además de una cantera a cielo abierto para la producción de piedras para molinos de agua y de viento. Para las uvas, que se utilizaban antes para prensas de aceituna, también piedras para los molinos de agua y de viento, y todos los usos que se le daban a todo este tipo de canteras en un elemento, en un sitio tan singular de nuestra geografía. La primera teniente de alcalde hacía este anuncio en su comparecencia para explicar las estadísticas del Departamento Municipal de Cultura durante el año 2013. Entre esos datos están los espectadores de los escenarios de verano, con una media de 500 asistentes, mil personas en actos literarios o 12.200 escolares en actividades de dinamización de la lectura asistentes. También destaca la labor editora del patronato, fundamentalmente a través de los cuadernos denominados genéricamente teseras. Siempre resaltamos el valor de estos pequeños documentos que sirven para quedarse en nuestro archivo, para quedar de fondo y de relato de nuestra historia. Y que yo quisiera resaltar del año pasado, la de Jesús Ruiz de la Fuente, con su método de aprendizaje de lectura y escritura. También la dedicada al poeta local Bonifacio Octavio. También hubo 23.000 alumnos en las cuatro aulas de la Universidad Popular Cerámica, Artesanía, Pintura y Teatro. Otros datos relevantes son la utilización de las bibliotecas. 42.000 personas han pasado por la sala general y 19.000 por la sala infantil. También en cuanto a fondos, sabiendo las limitaciones que ahora tenemos y que todo lo que compramos y todo lo que adquirimos es con presupuesto municipal, pues hemos aumentado tanto el dispositivo de vídeos, de archivos de ordenador, libros infantiles y libros de colección general y para préstamos en la sala, pues que también ha supuesto un incremento bastante importante. La Teniente de Alcalde valoró el incremento de usuarios gracias a la ampliación del horario de las bibliotecas en época de exámenes. Otros datos son las 8.200 personas que han usado la Ciberteca y las 60.000 visitas a la página web del Patronato. Nos indica que hay interés, que lo que ofrece Alcázar San Juan desde el Patronato es muy interesante, tanto teatro, ya sea información sobre actividades, fiestas, teatros, biblioteca o todas aquellas actividades que ofrecemos a través del Patronato Municipal de Cultura. En cuanto al uso del auditorio, la presidenta del Patronato informó que ha registrado una media de la mitad del aforo en sus espectáculos, es decir, unos 40.000 espectadores, 3.800 cada mes. La cifra se incrementará previsiblemente con la incorporación del auditorio al programa Platea, que distribuye teatro contemporáneo a través del Instituto Nacional de Artes Escénicas. Con esa incorporación al programa Platea, que nos ha ofrecido el INAEM, el Instituto Nacional de Artes Escénicas de Madrid, y al cual había que cumplir unos requisitos y Alcázar de San Juan los cumplía, pues vamos a poder también traer importantes espectáculos a Alcázar de San Juan durante todo este año 2014, que ya hemos presentado el proyecto y que estamos esperando que nos lo aprueben. La responsable municipal de Cultura adelantó parte del programa de actividades para las próximas fechas, concretamente la representación teatral del viernes, una función sobre textos de Francisco Ñevar realizada por el Aula de Teatro del Patronato.